Muchos lo veían venir, pero muchos otros manteníamos la esperanza de seguir con la tendencia de buenos datos de la pandemia, pero lo cierto es que la comunidad valenciana está acusando de manera severa la quinta ola de contagios. Crecen las infecciones, aunque las UCI no están tan saturadas como hemos visto en anteriores azotes del COVID-19 y se debe en parte al buen ritmo de vacunación que la enfermería está llevando a cabo todos los días. En este sentido, hemos querido conocer algunos de los aspectos de la vacuna, como el pasaporte COVID o por qué afecta a personas ya inoculadas gracias al experto en vacunas, José Antonio Forcada. Más allá de la pandemia, enfermería ha retomado otras actividades que le habían sido arrebatadas. En sumario, os contamos cuáles son. Elche fue el escenario en el que la Sociedad Valenciana de Reumatología recuperó su congreso anual después de un año sin tener lugar. El COVID-19 tuvo un importante protagonismo. Fue el confinamiento y la saturación laboral y mental de esta enfermera la que le llevó a escribir su primer libro. Se llama Inespla y su obra nada tiene que ver con la práctica profesional. El secreto de Irati es una novela cuyo final no deja indiferente. ¿Qué alimentos nos refrescan más en verano? ¿Los niños pueden comer de todo? ¿Cuántos litros de agua se deben beber en esta época de calor? Todas estas preguntas y otras sobre alimentación las respondió la enfermera Trini Castillo en una extensa entrevista. Laura Almudever ya ejerce como presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia tras ganar las elecciones que se celebraron a finales del mes de junio. La joven enfermera tomó posesión de su nuevo cargo y avanzó muchas de las novedades que pretende conseguir para mejorar la situación laboral de las enfermeras y enfermeros valencianos. Unión fue una de las palabras más repetidas de Laura Almudever en su discurso de proclamación como nueva presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia. La joven enfermera dejó patente que el trabajo conjunto de todo el colectivo de enfermería es el camino para empoderar la profesión y que junto a su equipo de gobierno va a defender los intereses de todas las enfermeras y enfermeros valencianos. Pues estoy muy feliz y muy emocionada de poder optar a este cargo y empezar una nueva etapa profesional en mi vida. Tengo un gran equipo que me respalda, que me apoya y por tanto creo que lo vamos a hacer bien y vamos a conseguir todo aquello que nos hemos propuesto. Vamos a intentar hacer un colegio cercano, es un colegio de todos y que estoy para disposición de todo el mundo. Laura Almudever cuenta con un extenso currículum en el que destaca su doctorado en enfermería, su máster en oncología y su licenciatura en periodismo. Aptitudes que destacaron miembros de la Junta de Gobierno y representantes del colegio. Es una persona que tiene todas las características para ser una excelente presidenta. Durante los últimos 40 años no ha habido una presidenta y en este acto va a ser la presidenta del colegio, va a ser una mujer, ¿no? En una profesión que mayoritariamente son mujeres y se espera conseguir para que la sociedad entienda de una vez que la enfermería es de las profesiones más indispensables. El Colegio de Enfermería de Valencia inicia una nueva etapa en la que no solo se afronta el cambio en el equipo de gobierno. Entre sus primeros pasos destaca el trazo de una ruta de trabajo, reunirse con las diferentes direcciones de enfermería y escuchar las demandas de los colegiados para poder satisfacer sus necesidades. Una estructura más centrada en la Junta de Gobierno pero con unas consultoras que son unas comisiones de cada área de conocimiento para intentar desarrollar la profesión de una manera mucho más abierta y que cada comisión vaya aportando esas ideas que la Junta de Gobierno luego tiene que poner en práctica. Que la etapa es nueva, que está remodelada y que vamos a encauzar proyectos nuevos que van a intentar mejorar las condiciones y los servicios que se ofrecen en el colegio. Conseguir un colegio de enfermería fuerte, una asistencia sanitaria de calidad, una docencia de alto nivel, una investigación excelente y una gestión coherente y acorde a la actualidad son otros de los objetivos que Laurel Mudeber pretende conseguir para que la enfermería valenciana sea reconocida con el valor que merece. Ella es novelista y acaba de lanzar su primer libro, pero también es enfermera, su primera vocación y por eso la profesión tiene un papel destacado en la obra. Una historia de ciencia ficción, género alejado de la divulgación científica como suele ser habitual en la disciplina. La razón está muy vinculada a los hábitos saludables que promueve la enfermería. Emocionalmente me ayudó muchísimo a salir del propio agujero en el que yo misma me estaba metiendo a raíz de todo lo que estábamos viviendo y el hecho de tener que ir a trabajar diariamente y encontrarnos en la situación que nos encontráramos, por las tardes las dedicaba a escribir y poquito a poco me iba encontrando mejor. La pandemia y el desgaste que provocó el confinamiento durante la primera ola inspiró a la enfermera para plasmar en su ópera prima la historia de Irati, una enfermera que vive en el año 2030 agotada por la lucha contra otro virus más letal que el COVID-19, el virus Z. A raíz del agotamiento empieza a tener sueños muy extraños, que la trasladaron al año 1918, que es cuando apareció la gripe española. Empieza a darle vueltas a por qué tiene sus sueños y demás y de repente un día ya no se encuentra en su pueblo natal, que es Olite, y nadie sabe qué ha sido de ella. Una doble manera de cuidar la salud, en este caso dirigida a la parte más emocional, que atiende al bienestar de la autora y al del lector, que aprovecha para evadir la mente y a disfrutar de su momento de descanso. El pasaporte COVID se obtiene de manera digital, con una clave que ha de poseer el usuario que lo desee, pero que es el pasaporte COVID. El presidente de ANEMBAC, José Antonio Forcada, nos explica en qué consiste y los requisitos que se deben cumplir para poder viajar fuera de nuestras fronteras. Es una de las referencias más comentadas de los últimos días, el pasaporte COVID. Tras la aplicación de nuevo de ciertas restricciones en la comunidad valenciana, se ha propuesto la utilidad del pasaporte COVID en hostelería, cultura y otros servicios con un volumen de personas considerable. Una medida que el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y secretario de la Asociación Española de Vacunología, José Antonio Forcada, cree que no es nada desdeñable. Me parece una buena medida, pero que ha llegado tarde. Quiero decir, esta medida se tenía que haber implantado en el momento que decae el estado de alarma. Entonces, unificadamente y para todo el territorio nacional, vamos a asegurar esta protección. La falta de unos criterios comunes a todos los países de la Unión Europea y los diferentes protocolos en cada país, hace que la intención del pasaporte COVID se confunda. Con esa documentación, en algunos países te van a permitir el acceso, o bien directamente al país, o bien si tú necesitas entrar en algún espectáculo, en alguna feria, etc. Es un documento que recoge, de alguna manera, que tú tienes un cierto nivel de protección. Como la vacuna no es obligatoria y existen personas que por su estado de salud o por decisión personal no se han vacunado, este pasaporte también es útil para informar al país de destino del resultado negativo de la PCR o test de antígenos. Con una sola dosis no se puede viajar, pero puede ocurrir que el viaje comience al poco tiempo de la segunda dosis. En ese caso... Evidentemente viajas con una mayor seguridad. Digamos que no vas a ofrecer una seguridad del 100%, aunque te hayas vacunado, ya han pasado 15 días, pero puedes ofrecer una seguridad del 95%, yo no voy a transmitir. Para toda esa información se puede acudir a la página web del Ministerio de Sanidad o en la Consellería de Sanidad. El aumento de nuevos casos de contagio por COVID-19 y la llamativa cifra de infectados que ya han recibido la pauta completa de vacunación está sembrando dudas sobre la efectividad de la administración de las vacunas. Ante esta situación, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y secretario de la Asociación Española de Vacunología, José Antonio Forcada, lanza un mensaje de tranquilidad. La efectividad es muy alta, en orden de entre un 90 y un 95%, pero eso quiere decir que habrá entre un 5 y un 10% de personas que aunque hayan recibido las dos dosis de vacuna no están inmunizadas. De la misma manera que una persona que haya pasado la enfermedad, dependiendo de sus características inmunitarias, pues puede tener una inmunidad a largo plazo o puede tener una inmunidad a muy corto plazo. Por lo tanto, eso no nos garantiza el 100% de seguridad, pero sí que nos da una cierta seguridad de que esa persona, el riesgo de que pueda ser transmisora es bajo. Según el Ministerio de Sanidad, de los aproximadamente 40 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna, se puede contagiar entre un 0,1 y un 0,2 de personas, o lo que es igual, en torno a las 26.000. El porcentaje es bajísimo, es bajísimo y no es que no sea despreciable, pero que estamos viendo que la vacuna funciona muy, muy, muy bien, porque esto es un indicador muy potente de la seguridad que nos está dando. En el momento que la circulación del virus sea muy baja, que podamos hablar de unas tasas de incidencia de 8, 9, 10 por 100.000 habitantes a 14 días, podremos decir, bueno, esto ya está muy controlado, tenemos a muchísimas personas vacunadas y podemos empezar a pensar en relajar todas estas medidas. Un escenario actual preocupante, pero con mayor evidencia científica, en el que José Antonio Forcada subraya la importancia de seguir cumpliendo a rajatabla las medidas de seguridad. El Congreso de Reumatología celebrado en Elche a principios de mes tuvo diversas mesas redondas y conocimientos sobre enfermedades reumáticas que se compartieron durante dos días. De este modo se recupera este evento y lo hace con la COVID-19 como protagonista indiscutible. El Hotel Huerto del Cura de Elche fue el escenario elegido por la Sociedad Valenciana de Reumatología para celebrar su primer evento presencial desde que comenzara la pandemia en 2020. Se trata del XXIV Congreso de la entidad en el que se dieron a conocer los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades reumatológicas. Precisamente en la prevención y tratamiento, enfermería tiene un papel fundamental. Es como un complemento de lo que es el tratamiento médico. Como enfermera nos basamos en esos tratamientos no farmacológicos, hacemos un enfoque biosocial al paciente y sobre todo profundizamos mucho en lo que es la educación terapéutica, el cuidado, el autocuidado, la autoeficacia, en fin. También intentamos empoderar al paciente para que participe en todas las decisiones y de la evolución de su enfermedad. Es una pieza más que tenemos que tener adosada a nuestros servicios de reumatología en nuestros hospitales. Adopta ese papel de empático, de empatizar con el paciente, ver qué problemas a veces sociales o paralelos pueda tener y luego está en el control de determinadas patologías para la administración de determinados fármacos que no hace falta que lo administremos nosotros y la enfermería puede educar al paciente en determinados hábitos saludables para determinadas enfermedades como la artrosis, la osteoporosis, incluso la artritis y la administración de estos medicamentos que a veces son un poquito complejos al principio pero hay que explicárselos al paciente. ¿Qué hacer además del tratamiento que te ha aportado el médico? ¿Cómo lo tienes que tomar? ¿La importancia que tiene el que lo tome sí o sí? Y luego hábitos de alimentación, de ejercicio, de vida saludable, de no hábitos tóxicos... O sea, insistirle mucho en la importancia que tienen estos pacientes como en muchos otros pero en el paciente crónico es fundamental y en estos pacientes con patología tan compleja mucho más. En el Congreso de este año se han compartido conocimientos y experiencias sobre una novedad, sobre cómo ha afectado la COVID-19 y el confinamiento a los pacientes con enfermedades reumatológicas. Ha aparecido una serie de patologías nuevas que no conocíamos y algunas de ellas han empeorado sobre todo las de tipo fibromiálgico, síndrome de fatiga crónica y luego también determinados pacientes que afrontan determinadas enfermedades graves, tipo autoinmune, el confinamiento pues le ha generado una sensación también de malestar puesto que no existen enfermedades sino enfermos como si cada enfermo afronta su patología de una forma diferente. Por eso no es un ordenador quien manda el tratamiento, hay que ser empático con el paciente y hay que ver las dudas, sus consideraciones sociales y económicas y laborales para afrontar una enfermedad. Corregir malos hábitos, explicar la enfermedad, consolidar el tratamiento y su eficacia y reportar la información necesaria al especialista en concreto son las tareas fundamentales del trabajo de la profesional de la salud pero la entrega y la necesidad de seguir mejorando la vida de sus pacientes es lo que convierte a la enfermera en una pieza imprescindible en el servicio de reumatología. La Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia respalda la competencia y apoya a la enfermería en continuar como puntal en el proceso transfusional que se pretende relegar en otros profesionales que no cuentan con la misma experiencia en este ámbito. Una de las reivindicaciones que CECOBA lleva reclamando desde hace mucho tiempo es que las tareas propias del proceso transfusional siguen en manos de las enfermeras y enfermeros de la comunidad valenciana. En ese sentido la entidad colegial ha solicitado una reunión con Sanitat y ha elaborado un informe para argumentar el porqué esa competencia ha de recaer única y exclusivamente en la disciplina enfermera. Hemos estado siempre ahí realizando esas transfusiones investigando e implementando todos los sistemas de seguridad que se han propuesto para la transfusión por eso decimos que las enfermeras debemos seguir realizando ese proceso transfusional. No solo los profesionales de enfermería están argumentando esta necesidad sino también organizaciones como la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia que respalda la competencia y apoya la reclamación del CECOBA. Creemos que es absolutamente imprescindible que el proceso transfusional sea llevado adelante por personal capacitado, con experiencia y que sea capaz de mantener la seguridad del paciente en todo momento. Y esto solo lo puede hacer en su totalidad en ese proceso transfusional la enfermera. La profesión enfermera solo reclama continuar con el proceso transfusional. Su petición no va en contra de ningún profesional. Una manera de mostrar la necesidad de que esta competencia recaiga en enfermería es con información a la administración. Lo que hay que hacer es asesorarla de una forma correcta que es para lo que estamos las asociaciones profesionales ya sea el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana o la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia. Nuestra misión es ayudar, es ayudar y asesorar. Desde el CECOBA y las asociaciones y profesiones de la salud se seguirá reclamando esta aptitud dentro de la capacidad y trabajo enfermero. Muchos futuros y futuras enfermeras saben que esta será su formación pero elegir el centro educativo les resulta más difícil. Por ello hemos querido conocer una de las facultades con más prestigio de la provincia de Valencia, la Escuela de Enfermería del Hospital La Fe. Muchos futuros estudiantes de enfermería tienen claro cuál es su vocación pero dudan a la hora de escoger el mejor centro de estudios en el que desarrollar su formación. Toca elegir y en ese sentido hemos querido conocer un poco más uno de los centros docentes por el cual se interesan las próximas enfermeras y enfermeros, la Escuela de Enfermería de la Fe. Es un centro de reconocido prestigio por su trayectoria académica y formativa y es uno de los centros predilectos o de mayor solicitud entre los estudiantes de la Comunidad Valenciana que quieren estudiar enfermería y esto se ve de manifiesto en las notas de corte de la EBAU. El Hospital La Fe es uno de los centros de referencia en todo el país y por ello las enfermeras que han estudiado en esta Escuela de Enfermería destacan su crecimiento profesional gracias a las prácticas que han realizado junto a los sanitarios más reconocidos. Es el hospital más nuevo que hay en toda la Comunidad Valenciana y las prácticas fueron ejemplares y fueron magníficas y la verdad que lo volvería a escoger sin duda alguna. Otra de las virtudes de este centro docente es su opuesta por la investigación como medio para mejorar la vida de los pacientes y avanzar hacia la excelencia de los cuidados y atención enfermera. Pues esto es lo que creo que nos hace falta a la profesión enfermera es que desde las escuelas de enfermería se nos potencie la investigación como se hace en esta Escuela de la Fe. Desde el primer día que pisan la escuela de forma transversal en todas las asignaturas se les hace llegar este mensaje. La experiencia de sus profesores es otro plus. Básicamente al ser un grupo tan reducido por curso eso permite que los profesores tengan un seguimiento tuyo a lo largo de los cuatro años. Al ser un grupo reducido permite una enseñanza mucho más individualizada y personalizada a cada alumno. Esta formación a mí me ha servido a la hora de prepararme mi formación e ir. Hay mucho del contenido que me daban en la academia. Yo lo recordaba de haberlo estudiado aquí. Gracias a eso he conseguido mi plaza de enfermera pediátrica, la primera promoción en el Hospital Clínico de Valencia. Según afirman sus profesores, tanto ellos como los estudiantes han desarrollado un sentimiento de apego que hace que cada vez sean más personas las que quieran forjar su futuro en esta escuela. Trinidad Castillo es enfermera y nutricionista y gracias a ella pudimos conocer qué alimentos nos van a ayudar a refrescarnos en estos meses de calor intensos, qué alternativas existen a los alimentos grasos o pocos saludables típicos del verano o cómo alimentar a los niños en vacaciones. Las respuestas las dio en esta entrevista que concedió a CECOVA Televisión. Hay muchas dudas ahora con la llegada del verano, con muchos alimentos. ¿Realmente hay alimentos prohibidos por el riesgo de que puedan volverse nocivos? En verano, ¿qué es lo que tenemos que consumir primordialmente? Pues frutas y verduras. En esta época tenemos unas frutas que son excelentes, pero ahora tenemos la sandía, el melocotón, el melón. ¿Y por qué tenemos que consumir ese tipo de frutas, por ejemplo? Por el contenido en agua que tiene. Es súper importante. Por ejemplo, muchas veces mis pacientes me dicen pero el melón no puedo consumir, tiene más azúcar. Un 90% del melón es agua. O sea, que hay muchas veces que no hay una buena educación, ¿vale?, a nivel nutricional. Ciruelas, por ejemplo, si me ocurre. Aguacate, ¿vale? Son consumos. Verduras, frutas, el melocotón, las pedas de agua. Ese tipo de alimentos es que nos va a aportar mucho frescor. La lechuga, el tomate, la cebolla, el calabacín, el brócoli. Realmente todos. Las ensaladas, ¿no? Que además tanto nos apetece en el verano. Porque son frescas y, vuelvo a repetir, nos aportan agua. Otra consideración importantísima en verano es la hidratación. Necesitamos hidratarnos mucho más. Yo también siempre recomiendo que las verduras se consuman en forma cruda. Porque cuando utilizamos una técnica culinaria, una plancha, ¿qué estamos consiguiendo con esa verdura? Que pierda ese agua. Es realmente importante que en verano mantengamos correctamente la cadena del frío. Si no está en tu casa, no se consumen. ¿Vale? En mi casa tiene que haber pasta para los niños, tiene que haber frutas, tiene que haber verduras. Pero no tiene por qué haber helados, bolsas de patatas fritas. No tiene, porque eso no es necesario. Eso no significa que si yo un día salgo con mis hijos y me voy a tomarme un aperitivo y a mi hijo le apetece un helado o le apetece una bolsita de patatas fritas, por supuesto que se las voy a dar. Pero no va a ser que tenga en mi casa para que tenga ese acceso. Nuestro resumen de la actualidad de julio llega hasta aquí. Tanto la profesión enfermera como nosotros seguimos en agosto aquí para contarte todo lo que ocurre alrededor de la profesión. Disfrutad del verano, pero sin olvidar las medidas de seguridad.